No, lo llamamos porque esta mañana, escuchamos en TN, creo que todos lo habrán visto, donde se anuncian aumentos que no son para la provincia de Santa Fe. Por ejemplo, se hablaba del agua, que iba a aumentar un 400%, pero eso es solo para Buenos Aires que tiene el agua subsidiada. Acá en Santa Fe el agua no tiene subsidio. Y si experimenta algún aumento a lo largo del año es lo típico de la inflación. Es más, la cooperativa tiene aprobado hasta julio esta tarifa. Nosotros no podemos poner la tarifa que queremos. Hay un ente regulador que es la que nos establece si la tarifa es o no es. Y ellos son el órgano de aplicación, es decir, ellos nos autorizan y nosotros hacemos una propuesta y ellos nos dicen sí o no. Así que era simplemente para dar tranquilidad en ese tema. Eso que se está anunciando en TN no corresponde, lo del agua no corresponde a la ciudad de Amsterdam y no corresponde a la ciudad de Santa Fe porque en Santa Fe nadie tiene el agua subsidiada. ¿Qué pasa con el aumento de la luz? Que si bien ya usted había realizado una nota, hay varias quejas respecto al monto que recibieron en sus hogares. El monto que recibieron en sus hogares, yo estoy atendiendo muchísima gente todos los días, todos aquellos que, porque muchos hablan de número, pagaba tanto y ahora pago tanto. Hay que hablar del consumo también, porque febrero fue el peor mes en cuanto al calor. Y aunque usted no tenga aire acondicionado, la heladera misma, por cada grado de temperatura se convierte más ineficiente y cada vez gasta más. Entonces hasta ahora todos los casos que he atendido, en todos los casos se trataban de aumento de consumo y aumento por la quita del subsidio. Son dos factores que yo, como aclaré en la vez anterior, no fue muy feliz el mes que eligió el gobierno para sacar el subsidio. No se puede sacar el subsidio en el mes que la gente más gasta, porque pasan estas cosas. Y además hay gente que se encuentra con la sorpresa de la factura ahora, es decir, ya la corriente ya la gastó y se encuentra con un número que, lamentablemente, uno, la cooperativa está trabajando para que, en esa prueba piloto, para que usted pueda ver día a día cuánto gastó a través de internet. Ustedes saben que hay mil medidores que estamos trabajando para eso, para que no nos sorprenda el consumo a fin de mes. Pero hubiese sido fácil esperar un mes más, se aplicaba en marzo y no estaba pasando eso. Vuelvo a reiterar lo que dije en la otra reunión. A nadie le pudo haber aumentado en lo residencial, hablamos de residencial, en la casa, más del 60%, es por debajo del 60%, al mismo consumo del mes de enero. Si comparan el consumo de enero con el consumo de febrero, a nadie le pudo haber aumentado más del 60%. Si a alguien le ocurrió eso, por favor que venga la cooperativa y vamos a ver qué es lo que realmente ocurrió. Nosotros vamos a atender a todo el mundo, y es más, en estos días hemos atendido a cientos de personas y yo no tengo problema atender a todo el mundo. Lo peor que le puede pasar es quedarse con la duda y moverse con gente que no sabe del tema y opina. Entonces, ya el tema eléctrico es un tema bastante complicado, es decir, no es tan simple calcular la tarifa, pero nosotros se lo explicamos. Y si aún así no lo entiende y le quedan dudas, bueno, podemos llamar a la universidad y que miren la tarifa, el cuadro tarifario de la empresa provincial lo tiene publicado en su página y nosotros estamos aplicando el mismo cuadro que la empresa provincial de la energía. Lo único que la empresa provincial, a los residenciales les factura en forma bimestral porque se ahorra un montón de dinero mandando una factura cada dos meses. Pero a los grandes usuarios sí le mandan una factura mensual porque se gana mucho dinero mandándosela mes a mes. No sé si soy claro con esto. Porque a Edenor, a Edesur lo van a obligar a que la tarifa sea mensual. Porque ellos con eso se están ahorrando un montón de dinero y después de dos meses a usted le cae un consumo. Imagínense que acá lo sorprendió un mes de consumo, imagínense si lo sorprende dos meses que usted sigue gastando y le cae la factura, como va a pasar el mes que viene cuando se sumen los dos meses. Porque ahora a la EPE le está cayendo enero y febrero. Se debe estar diluyendo un poco el aumento. Espere la próxima, cuando le caiga febrero y marzo, donde usted siguió gastando creyendo que tenía una tarifa cuando en realidad tenía otra. No es una ventaja. Acá en Armstrong pasamos la facturación mensual porque se juntaron firmas en una oportunidad, una persona se tomó el trabajo y juntaron cientos de firmas y la cooperativa empezó a trabajar para hacerlo mensual. Primero era una factura desdoblada, no sé si se acuerdan, que se podía pagar en dos cuotas, pero la gente decía no, no es lo mismo porque ustedes pasan cada dos meses y yo no me entero de lo que gasté. Hicimos un gran esfuerzo. Eso aumenta muchísimo los costos, a nosotros nos aumenta muchísimo los costos, pero lo hicimos porque la gente lo quería, porque por ahí también he tenido esa consulta. Porque ustedes facturan mensual y los otros, no es una ventaja para la casa de familia bimensual y los 20 reguladores lo saben y por eso a Buenos Aires lo van a obligar y en el futuro la EPE también va a tener que hacerlo.